El libro de Isaías, capítulo 6 En el año que murió el rey Usías, pilló al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo, y encima de él estaban serafines. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, y con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se hinchó del humo. Entonces dije, ¡Ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos! Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, He aquí, que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? ¿Y quién nos irá? Entonces respondí yo, He aquí, envíame a mí. Y dijo, Anda, irí a este pueblo, oíd bien, y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engrueza el corazón de aqueste pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, porque no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas, y sin morador ni hombre en las casas, y la tierra sea tornada en desierto. Hasta que Jehová hubiera echado lejos los hombres, y multiplicar en medio de la tierra, la desamparada. Pues aún quedará en ella una décima parte, y volverá, bien que habrá sido asolada, como el olmo, y como el alcornoque, de los cuales en su tala queda el tronco, así será el tronco de ella, la simiente santa.